En manzana, bien clarito, bien clarito en manzana, te tira esto. ¿Qué harían quilombo, gran hermano? ¿Qué harían quilombo, gran hermano? Que empiece el juego. Que empiece el juego. Ya el manzana acá te da tranquilamente cómo va a ser la cosa a partir de ahora. ¿Qué harían quilombo, gran hermano? ¿Qué harían quilombo? Que empiece el juego. Que empiece el juego. Y te mira a cámara, ¿eh? Y te mira a cámara también. No tiene problema el manzana. Esto fue a la tarde. Pero les voy a mostrar ahora lo que dijo hace minutos. Manzana no para, dice acá el chat. A ver si lo tenemos ahí. Perfecto. Ahí está. Llegó la persona, que soy yo, para decir todas las cosas. Se hacen las víctimas desde el día uno, dice manzana. Ahora se le terminó todo. Hijos de Pú. ¿Repito? Llegó la persona, que soy yo, para decir todas las cosas. Se hacen las víctimas desde el día uno. Ahora se les terminó todo. Pero encima con el dedito. El manzana te señala. El manzana te señala con el dedo. Es una cosa que el manzana es otra persona. Manzana está, que es otra persona. ¿Lo bancan o no al manzana? Guerra total. ¿De qué lado estás? ¿De furia o de manzana? Está la encuesta acá en vivo en el chat. Y pueden votar también en Twitter si lo desean. Estamos en directo. 1 y 16. Esto, vamos a ver si hay algo más como para ver de ahora. Estamos viendo cosas que están pasando ahora. Así que quédense, denle like al vivo porque estamos viendo en directo ahora lo que está pasando con el manzana y con furia. Mirá, acá también. Lizandro diciendo que furia tiene la mejor risa del mundo. Admití que la más, le dicen por acá. Tiene la mejor risa. Estaban peleando, jugando, estaban los dos recién, furia y el manzana, como es, con unos armadones y eso. Pero estaban lo más tranquilos. Por eso, lo que se picó fue el día de hoy. Quiero ver, Tronc, a ver si pasó algo ahora. Ya vamos con lo que pasó en la tarde donde ahí se picó fuerte. Ahí se picó y fuerte. Zoe, no me quiero ir, pero si me voy ya está. Contenta que encontró alguien para pelear. No, no, bueno, pero vamos a ver lo que pasó justamente hoy en la tarde. Atentis a esto porque se picantea y fuerte. Ya tenemos todo el quilombo de los cigarrillos, que hubo un quilombo bárbaro en día de hoy. Vamos con el comunicado. Comunicado de gran hermano. Atentis y presten atención a esto. Comunicado, encima que no lo pasaron hoy. Hoy no pasaron nada. Comunicado de gran hermano en la tarde. Exactamente, les digo la hora, 3 y 26 minutos. A las 3 y media casi de la tarde, gran hermano los cita a todos en el living y los llama. ¿Por qué? Para sancionar a furia. Para sancionar a... No es una sanción, sino que es una advertencia. No hubo sanción. Hubo mucha crítica acá a la producción porque notan que la tendrían que haber mandado a placa, a furia, por este acto. Repito, el confesionario es un lugar íntimo entre el participante y la producción o gran hermano en sí. Nadie tendría que escuchar lo que esa persona dice. Como por ejemplo un voto. Si vos vas, votás. O si vos vas y haces la espontánea. No tendría que estar vos espiando o escuchando lo que el otro está haciendo en ese lugar. Furia me parece a mí que se esperaba una sanción más severa. Pero no fue ninguna sanción. Esto fue una advertencia. Después de que el chino leyó el comunicado, se agarra el manzana con furia. Porque lo que le empieza a decir el manzana a partir de ahora, a furia no la llama más furia. Sino que la llama trepadora. A partir de ahora, el manzana la empieza a llamar trepadora. Cuando furia escucha que le dice trepadora, ahí furia también arranca y le empieza a decir cosas. Comunicado de gran hermano. Ya que furia escuchó en el confesionario ayer que manzana decía que está siendo un personaje. La producción comunica que no se puede escuchar lo que dicen ni apoyarse en la puerta. ¿Qué decía el comunicado? Referidas al uso del confesionario, como todos saben, se trata de un ámbito privado, íntimo. En donde ustedes tienen la posibilidad de hablar con gran hermano o en caso solicitado con el psicólogo. Lo que cada uno de ustedes dice dentro del confesionario no debe ser ni escuchado por el resto de la casa. Allí pueden manifestar sus sentimientos, inquietudes, dudas o lo que necesiten expresar con respecto al juego. A la convivencia y a sus propios sentimientos y sensaciones. Por lo tanto, se trata de un lugar muy importante de la casa que merece ser respetado. Recuerden, cuando alguien está dentro del confesionario no puede permanecer nadie en un sector cercano a él como el lavatorio o el pasillo. Mucho menos acercarse a la puerta con el propósito de escuchar lo que dice el compañero dentro del confesionario. La luz roja indica que está arriba de la puerta, que el confesionario está ocupado. Tomen esto como un aviso, no es una sanción. Tomen esto como un aviso, la próxima será sanción. Le salvaron las papas a furia. Tomen esto como un aviso, no me gusta que saquen ventaja procediendo de manera desleal todo lo que hay en la casa. Si sigue este tipo de incumplimiento en la casa, tomaré otro tipo de medidas. Muchas gracias, gran hermano. Esto es lo que les leyó el chino ahí y vamos a escuchar cómo se picaba la casa entonces entre el manzana y entre furia. A ver, ponelo. Compañero dentro del confesionario. La luz roja ubicada encima de la puerta del confesionario indica que está ocupado. Ahí está. Lo que escuché y que vengo, ¿querés que hable ahora o calle para siempre? Ven, ahí está. Esto de querés que hable ahora o calle para siempre. ¿Querés que comente en la casa que sos un falso? ¿Querés que comente en la casa que haces un personaje? ¿Querés que haga eso? Lo hago. Lo hago porque yo te dije, juguemos juntos. Venite al Team Furiosa. Y vos no quisiste. No quisiste. No aceptaste. ¿Querés que comente en la casa lo que yo escuché de vos? Algún tipo de incumplimiento. Ventajera. Chao. Ah, ventajera. A ver. A sacar ventajas procediendo de manera desleal. Ahí como GH pone en el comunicado la palabra ventajera, ventaja, lo que hacen en el manzana es, ah, mirá, sos una ventajera. Y ahí furia pica. Si advierto algún tipo de incumplimiento al respecto, tomaré otro tipo de medidas. Muchas gracias, gran hermano. Que se caigan las caretas. Ahí tenés ventajera, le tira. Ahí tenés ventajera, le tira. Le tiró ventajera. Y ahí furia. Chao. Ah, ventajera. Ah, ¿por eso me dijiste ventajera? ¿Qué pasa? ¿Te molesta lo que escuché? Y que vengo... ¿Querés que hable ahora? Epa, ¿querés que hable ahora o calles para siempre? Yo lo que escuché, me cagué de risa. Ya lo saben todo. ¿Pero qué pasó? Me cagué de risa. Me cagué de risa. Y dije, ay, bueno, qué gracioso. Chao. Después tuve otra. Y después... Después, después, después. Furia dice, no es que yo estoy loca y que digo que vos haces un personaje. No, no, no. Te escuché a vos decirlo y escuché dos gritos en el exterior. Fueron tres oportunidades en la madrugada de ayer, donde furia saca la conclusión de que, con esta carita que estamos viendo en pantalla, el manzana los estuvo jodiendo durante un mes. Creo que también pesa y mucho esto de que el manzana los pelotudió a todos. Nosotros afuera yo se los comenté. El manzana está siendo un personaje. No me parece mal ni me parece bien. Es el juego de él y está perfecto. Lo que pasa es que ellos en la casa lo notan como este pelotudo nos estuvo boludeando 30 días y ahora nos damos cuenta que nos estuvo observando y estuvo privándose de ir a placa porque se hacía el buenito con todos. Entonces, tienen un poco de bronca las chicas y más furia. Lo de después, ya me cerró la ficha. ¿Qué pasó? ¿Me puedo explicar? Porque quiero saber. No, porque él me dijo que me calles la boca. Él me dijo que me calles la boca. Él me dijo que me calles la boca. ¿Qué pasó, manzana? No sé, ella te va a contar una historia que... El manzana dice, contalo. Contalo. O sea, ella está armando una historia, dice el manzana. Claro, el manzana como escudo pone, no, lo de los gritos, lo que ella escuchó de mí decir en el confesionario, lo escuchó ella, pero es mentira. El manzana siempre trata de poner esto de, lo que está diciendo furia es mentira. ¿No le crean? Ella quiere inventar. No, todavía no les conviene. No te preocupes. No te preocupes. Ya te tengo miedo a que me no vienen así de una. Sé que todos te tienen miedo, pero yo no te tengo miedo. No, nadie me... Uuuuuh. ¿No hay música tensa para yo poner acá? ¿No hay música de tensión? Antes teníamos música de tensión. ¿No hay música de tensión? Todos acá te tienen miedo, le tiró. Miedo, nadie me tiene miedo. Todos acá te tienen miedo, yo no. Él me dijo que me calles la boca. ¿Qué pasó, manzana? Me dijo... No sé, que ella te va a contar una historia que ella quiere inventar. Te preocupes que no te va a nominar nadie. No, todavía no les conviene. No te preocupes. No te preocupes. Furia dice, no te preocupes porque yo no te voy a deschavar. Tienen miedo, pero yo no te tengo miedo. Todos te tienen miedo, pero yo no te tengo miedo. Nadie me tiene miedo. Nadie me tiene miedo. Manzana, no tenés nada. A ver. Sí. Todos acá, entre él, con la misma disposición que todos. Somos un NN. Yo también, quedate que soy bien humilde. Quedate tranquila. Sí, 100K. Uh, 100K le tira. Soy bien humilde. Yo soy bien humilde, tira manzana, apelando a esto de soy querido por el público. Por el público que yo me gané en redes sociales. Con la disposición que todos. Somos un NN. Yo también, quedate que soy bien humilde. Quedate tranquila. Sí, 100K. Sí. Uh, qué tensión. No, no. Yo no trabajo más como médico porque después no me pagan. Boquea, boquea. Boquea, boquea. Furia estaba. Boquea, boquea. Boquea, boquea. A Flor porque estaba mal. Mirá, mirá, lo mira, lo busca, lo busca. El manzana se levantó y se fue. Boquea, que después te va a besar. El rojo. ¡Te salvé! Y ahí Furia dice, agradeceme, loco. No me vengas a patotear. Agradeceme que te estoy salvando. Furia quiere que el manzana le diga gracias. Gracias a mí te estoy salvando. Y el manzana le dice, me chupo un huevo. Decilo. Si querés decirlo, decilo. No sé, es épico. 100K, ¿qué? Porque 100K son 100.000 personas que supuestamente tiene el manzana o tenía en redes sociales. No, no es conventillo. No es conventillo. Lo gritaron, lo escribieron, me lo manifestaron, me lo pusieron en la cara y me lo volvieron a poner. Yo no quería ver. Y bueno. ¿Qué es lo que dice Furia? La gente, la gente me está advirtiendo a mí que yo haga algo con esta información. Y encima tuve la suerte de escuchar al manzana que hace un personaje. Entonces, algo tengo que hacer con esto. No es que me puedo quedar ahí en el molde. Porque Furia juega en la casa, adentro, para el adentro. Pero juega para el afuera. Entonces ella entiende que estos gritos fueron para que ella haga algo y que lo desenmascare al manzana. Pero dice, agradeceme que yo... Calladita la boca. Seguí haciéndote la broma. ¿Cómo es que no necesito de tus tetas? No, no es conventillo. No es conventillo. Lo gritaron, lo escribieron. ¿Cómo, cómo, cómo? Y a ver. Y bueno. Seguí haciéndote la víctima. Ahora ahí. Seguí haciéndote la víctima, Letira. No necesito de tus tetas. 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 No necesito de tus tetas, Letira. Y después lo va a buscar. Lo va a buscar en el sector del patio. Pero si después no me quiere pagar. A ver. Mirá, se fue a hablar con la amiga Florencia. Se fue a hablar con la amiga Florencia. Hay algo también que los chicos hacen es que se lo llevan al manzana. El manzana, ¿sabes? Hoy fue el protagonista de la casa Manzana y Furia. Los dos fueron. Entonces, ¿qué hace en licha? Se lo lleva. En licha lo agarra al manzana. Y se ponen a llorar los dos afuera. Y es otro tema largo. El tema del manzana haciéndole la cruz a Furia. Es otro momento épico que lo vamos a ver ahora. ¿Eh? Oye, que Lizano se corta el peli. Queme ese pañuelo, por favor. Te estoy observando. Te estoy observando. Mirá, mirá, mirá. La cara, lo miras fijo. Lo miras fijo. Te estoy observando. Te estoy observando. Después el manzana dice, haz lo que quieras. Pues así se lo. Avisale a la secretaria. Avisale a Lizandra. Avisale. Que te haces acá, el que no. Claro, avisale a Lizandro. Bueno, lo llama en mujer. Avisale a Lizandro lo que sos. Avisale al personaje que sos. El manzana dice, no. A Lizandra. Lizandra para la gente. Licha para los que son amigos de él. Dormí. ¡Hurá! ¿Qué dice? ¿Por qué grita? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, pará, 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 pará. Quiero escucharlo bien. A ver. Corre de bando. ¡Andá dormí! Ah, el manzana le tira, andá dormire. ¡Hurá! Y ahí se queda Furia. Y después lo que hace es esto. A ver si lo tengo por acá porque yo lo había puesto. Se picó, se picó. No, 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 no. Esto no, no, no. Este ya lo vimos. Quiero... Acá está. Acá está. Furia. Furia habla con la cámara. Puedo ponerlo grande. Puedo ponerlo grande. Puedo ponerlo grande. Ahí está. Ahí está. Gracias. Furia habla con la cámara. A manzana hay que tirarlo a placa cuando no esté nadie de líder. ¿Sí? Cuando no haya ningún varón o cuando no haya nadie de líder. Es complicado esto. Yo como que no lo entendí mucho. Pero ella quiere mandarlo a placa al manzana tratando de que nadie lo salve. Sí, porque sabe que el manzana es posible de que lo salven los chicos porque es querido en la casa. Entonces es imposible mandarlo a placa sin ser salvado a manzana ahora. Mira, el manzana hace caras. Eh, perdón. Furia. Ah, pará, pará. Te hace el cuiki. Pará, pará, pará. El cuiki. Mostrame el cuiki. A ver. El cuiki. Claro. Como que está cagado. El manzana está cagado. Mirá cómo lo provoca furia. Dice, apa. ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? Después sigue haciendo caras. Piensa. Está pensando. Pero muy ahí. Taca a un punto fijo. No sabe qué hace. Ah, sí. Está pensando. Está analizando estratégicamente. A ver qué puede hacer. Ahí se quedó. Como 10 minutos. Fija. Ahí dura. Está dura. Ahí llega y no hace nada. Ahí está. A ver. A ver. Esto es pos pelea, eh. Esto es lo que vimos recién. Pos pelea. Y acá te tira. Cuando sea. Porque es. Y más vale que no le agarre ninguna de estas. Chicas. Sí. Sí. No. Bueno. Esto es mientras tanto. Furia. Estaban en la casa. Pero no lo haces.